Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, pues ya estamos a 11 de septiembre de este 2023 Ya este fin de semana pues este, todo mundo se siente más mexicano y va a gritar y va a decir y después el próximo lunes, pues bueno, ya regresamos a la realidad ¿No? Pero aquí estamos en Oaxaca, en La Mira Como todos los lunes a las 6 de la tarde para todos ustedes Recuerden que ahí está nuestro espacio en nuestro canal de YouTube de Oaxaca, en La Mira Usted nada más escribe en YouTube Oaxaca, en La Mira y ahí estamos para todos ustedes en nuestro programa Y como todos los lunes, yo le doy un saludo cordial y un abrazo fraterno a mi estimado amigo y hermano Raúl Castellanos Doble por ser su cumpleaños Felicidades Gracias Por eso yo ya estoy brindando con un delicioso cafecito Sin duda Especial Porque a mi edad ya Especial Sí, es especial Es especial coffee Por siempre que honor estar con ustedes y obvio con nuestros invitados Gracias Raúl Felicidades Y antes de, obviamente que ustedes ya lo están viendo en pantalla Ahorita les presento la situación como está esta Quienes son, de quien se tratan Como siempre en Oaxaca, en La Mira Son personajes bastante importantes que siempre tenemos con ustedes Y antes, permítanme saludar como todos los lunes a mi querido hermano, amigo y maestro en el periodismo Alfredo Martínez de Aguila Hermano A la orden, con el gusto de siempre Perfecto Y pues ustedes me ven aquí con este aparatito que es el teléfono pero ya sabe usted cómo es la tecnología Ya hermanito, te lo regreso porque lo que habíamos puesto ya se desapareció Pero indiscutiblemente Aquí están nuestros amigos Que ustedes ya están viendo en pantalla Les decía yo Yo en Oaxaca, en La Mira Está con nosotros precisamente aquí Nuestro gran amigo Rubén Tenorio quien es representante de Poder Ciudadano en Oaxaca y Esteban Ortiz Ambos que son integrantes del colectivo Ciudadanos por México Y mira usted Qué tema nos traen Bastante interesante Porque Esto ya comenzó El proceso electoral Para el cambio de la presidencia de la República Y ya está en su punto Y pues vienen cosas muy interesantes Ahí luego le pasan unos chismes Que yo meteré ahí en la Ciudad de México Pero bueno Esto es Oaxaca en La Mira Y mira Hermano Te regreso El teléfono Está bonito El teléfono Deja Deja El equipo Lo que tiene Sí pues sí Imagínate Tú como siempre Rubado Inicia Gracias Esta es nuestra plática Gracias Buenas tardes Aquí lo más importante Es darles la bienvenida En principio A Rubén A Rubén Y a Esteban Gracias por estar En Oaxaca en La Mira Sin duda Como ya lo comentó Nuestro amigo Cornelio Siempre es muy interesante Poder conocer Todas las ideas Los planteamientos Las tesis Que están en el debate político En el debate social En el debate cultural Porque aquí Entramos a todos los temas O tratamos de hacerlo Y bueno En este momento Asumo y entiendo Que ustedes dos Junto con Alfredo también Están jugando un papel importante En la construcción Del Frente por México Y apoyando Así lo entiendo La candidatura De la señora Xochitl Xochitl Gálvez Obviamente Bueno ya también Morena ya tiene Su definición Definió Como Como yo lo he dicho Lo escribí Es decir Ya Morena De acuerdo con las cinco encuestas Son cinco encuestas ¿No? Y las reglas no escritas De la política Ya definió Porque al final de cuentas Así es la política En este país A través del método De ponderación Dice Mucho los perfiles De quienes vayan Como candidatos A presidencias municipales A diputaciones federales A senadurías A diputados locales Incluso a gobernadores Porque se van a venir ¿Qué? Varias gubernaturas Y esos son los que Le van a dar contexto A los candidatos Presidenciales Lo cual me parece Correcto a mí En lo personal Pero bueno No quisiera yo extenderme Porque yo no soy En invitados Si nos Contraen Nos usamos para preguntar Eres el cumpleaños Bueno gracias Hoy también cumpleaños Nuestro amigo Claudio Sosa Ya le mandaste Eso Ya le llamé No me contestó Pero bueno No ya no contesto No Porque está muy ocupado Es jefe de gabinete Por supuesto Qué grata sorpresa Para Oaxaca y México De todos modos Felicidades Claudio Por supuesto Claudio No sé Rubén Quisieras empezar A hacer una Pequeña O una exposición De cómo va El contexto De lo que realizan O prefieres hacerlo Tú Esteban Si yo les preguntaría ¿Quién de ustedes gusta? Gracias Con todo gusto Adelante Rubén Por favor Gracias A raíz de Que fue Designada A través de todo El proceso Como coordinadora Del Frente Amplio Por México La senadora Xochitl Galvez Que como La mayoría De las personas Saben Conjuga Los esfuerzos De tres partidos Políticos Además De las organizaciones Sociales De la De la ciudadanía Este Nosotros Aquí en Oaxaca Y en virtud De que También Tenemos Designada Esta responsabilidad Como representantes Ciudadanos Nos dimos a la tarea Primero De Conjuntar esfuerzos De reunirnos Y generar Una agenda De inmediato Porque el tiempo Está En nuestra No a nuestro favor En nuestra contra En este sentido Tenemos muy poco tiempo Para llevar a cabo Para concretar Todo lo que Deseamos Para estas próximas elecciones Y para lo que Se viene Para México Por supuesto De modo que Nuestra intención Es Tener una presencia En el estado De Oaxaca Similar A lo que fue La experiencia Del Frente Amplio Por México A nivel nacional Y esto es Básicamente Contar con La sociedad civil Organizada Y además En conjunción Con los partidos Políticos PRI-PAN Y PRD De modo que Los esfuerzos Que hemos hecho Las reuniones Que hemos generado Este Han podido Encausar Esta Experiencia Este Enfoque A través No solo De los partidos Políticos Insisto Sino también De la Sociedad civil Una pregunta Aquí en Oaxaca ¿Cuántas organizaciones Porque entiendo Que hay Organizaciones Como la que Tu cabezas La que Unidos por Oaxaca Que cabeza Este Alfredo En tu caso También ¿Cuántas organizaciones Están sumadas A este proyecto? En Oaxaca Independientemente De los partidos Que ya sabemos Que son PRI-PAN PRD Pero La organización ¿Qué tanto Ha permeado Este tema? Sí Nosotros En primera instancia Estamos partiendo De las organizaciones Que pertenecen Al Frente Amplio Por México Y tienen representatividad Aquí en el Estado Como lo son Frente Cívico Nacional Poder Ciudadano Sí por México Etcétera Y a raíz De la Conjugación De estos esfuerzos Estamos ¿Cuántas son Formales Que tú estás comentando? Siete 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 Son las Nacionales Con Presencia Estatal Para ir Aclarando Independientemente De las que Se sumen Que son locales Efectivamente ¿Ya es local o es nacional? ¿Nacional? Bueno En este ámbito Local Ok De acuerdo Perdón Sí Entonces A partir de Esa estructura Básica Digamos Estamos En proceso De invitar A otras organizaciones Sociales Propias de Oaxaca Incluso De la zona De Valles Centrales Inclusive Hay gente Organizada Para que se sumen Y juntos Repliquemos De alguna manera La experiencia Del Frente Amplio Por México Que no es Nada más Partidos políticos Tampoco es Nada más Ciudadanía Sino Ir juntos En este caso Este Veniendo como Estandarte A Xochitl Por supuesto Ok Perdón Gracias Esteban En ese contexto Organizaciones Nacionales Y partidos Políticos Va a estar Tranquilo Supongo En entendimiento Nada más Por hacerlo Un poco Él siempre Es el abogado Del diablo En ese programa Pero como Él está También En ese contexto Ahora yo Le voy a ser De abogado Del diablo Perdón Si no entiendes Claro Ahora lo convertimos En angelito Hoy viene de niño Bueno Perdón Aquí siempre Lo romíamos Entonces Vamos Los partidos Políticos Tienen sus propios Intereses Todos Sin duda Todos Claro Y las organizaciones Estas que ustedes Están comentando Que son siete A nivel nacional Con la representación En Oaxaca ¿Qué tan complejo Les está resultando El poder Coordinarse Trabajar en conjunto Hacer un proyecto De planteamientos Porque Yo creo que no Va a tener que ser Solamente Lo que sea La plataforma Nacional De gobierno Federal Sino también Tendrán que hacer Planteamientos A niveles Locales En este caso De presidencias Municipales ¿Qué se requiere? Por ejemplo En nuestra ciudad De Oaxaca ¿Qué requiere Cuando se discuta Quién va a encabezar La candidatura Del frente A la presidencia Municipal De Oaxaca? Y así Todos los En todos los senores Los diputados Vemos lo que pasa En la cámara De diputados Local Que la verdad A veces discuten Cosas totalmente Sin sentido O que se dedicaron Más a poner Carteles Y espectaculares En las calles Promoviendose No sé para qué Que realmente Hacer un trabajo Legislativo De acuerdo a las necesidades Del Estado ¿Cómo está Esa coordinación? ¿Cómo va? ¿Y cómo crees Que aterrice? Muchas gracias Raúl Y saludamos también A Cornelio A Alfredo Por supuesto A Rubén Que compartimos Este esfuerzo De construir Ciudadanía Y bueno Ante esta reflexión Que nos planteas Algo interesante Que habría que traer A la mesa Es que Se está partiendo De la preeminencia Del interés nacional Sobre los intereses De grupo De partidos O de organizaciones Inclusive Esto por supuesto Da Hacia el escenario Que compartes De una gran complejidad ¿Cómo Coinciliar Los intereses De tres partidos Nacionales Que cada uno Tiene en sus historias? En el caso Del PRD Con una agenda Más de carácter social Con un PRI Más en el carácter centro Digamos En términos generales Por tener un balance Solamente De las distintas etapas Del PRI O el PNR O las distintas Formas Como se ha expresado O una forma Más de centro Derecha Del Partido Acción Nacional ¿Cómo conciliar Esas ideologías Esos principios De doctrina Esas prácticas Operativas Ya en el terreno Electoral ¿Cómo sumarlos Los ciudadanos De distintas organizaciones? Pues sí La verdad Es muy complejo Y sin embargo La preeminencia Del interés nacional Nos parece Que es lo que Ha prevalecido Desde el llamado A conjugar Un frente amplio Nacional Me parece también Que el perfil De Xochitl Galvez El no tener Una militancia formal En algún partido Político Da esta atracción Da este llamado A la ciudadanía Y a las organizaciones Pues a platicar El tema del país Hoy el país Tiene un diagnóstico Que no es De lo más halagador Tampoco hemos tenido Grandes etapas En el país Pero han sido También momentos Pues relevantes Como por ejemplo Aquella etapa Del desarrollo Estabilizador Que ciertamente Tuvimos La pues Visión Como país De dejar De hacer Exportaciones De materias Primas Y preferiblemente Industrializarlas Un modelo Que tuvimos De sustitución De importaciones Después de la Segunda Guerra Mundial Hasta los 70's Cuando llega Luis Echeverry Álvarez Después un proceso De economía Hacia afuera Un proceso También En el que Pues la economía Del libre mercado Permió ya en el país Tal vez el periodo De Salinas de Gortari Para acá Que es un periodo En el que por cierto El actual presidente De México Lo denomina Respectivamente Como un Neoliberalismo Rapaz Dice Destructor Pero que en la práctica Fue creando instituciones Y fue dando estabilidad También al país Desafortunadamente Los actores Y los partidos Políticos Pues fueron Cayendo en excesos En corrupción En ineficiencias En desconectarse De la sociedad El perder Este contacto Con la gente Entonces Bajo este contexto El actual Presidente de la República En el 2018 Pues logra ganar De manera Pues totalmente clara Con más de 8 millones De votos Estos 30 millones Punto 11 Que obtiene Andrés Manuel Pues le dan Para desarrollar Una agenda Que le permitía Pues transformar Al país Y de hecho Es lo que él plantea Una cuarta transformación Después de lo que él Llama La primera En la independencia La segunda En la reforma Y la tercera En la revolución mexicana Entonces A este contexto Que tenemos El día de hoy Bueno Nos enfrentamos La dificultad De conciliar intereses De tres partidos De conciliar El interés De los ciudadanos En el que cada quien Por su parte Tiene su diagnóstico Yo hablaría A nombre De los ciudadanos En general Nos parece Que es un Momento En el que Hay muy pocas Oportunidades De empleo Muy pocas Oportunidades De bienestar Social Más allá Del discurso Del estado De bienestar Que utiliza El gobierno El gobierno En realidad No permea Desde la sociedad Observamos Que hay proyectos De gran inversión Pero que no son proyectos Que satisfagan Las necesidades básicas De la ciudadanía A la ciudadanía Más bien Le ha reducido Pues la posibilidad Económica De empleo De bienestar De salud De educación Y ante este diagnóstico Pues los ciudadanos No podemos Estar cruzados De brazos Y quienes no tenemos Una militancia Política Actualmente Pues deseamos Participar Y en eso estamos En Oaxaca Estamos trabajando Con varias organizaciones Constituyendo Un colectivo Ciudadano Por México Hemos tenido Ya algunos avances Además de estas 6, 7 organizaciones Nacionales Y la de uno Que representa El hermano Alfredo Martínez Bueno pues sabemos Ciudadanos Que nos hemos acercado Allí a este proceso Hemos ya tenido Reunión con el Comité Directivo Estatal Del Partido De la Revolución Democrática Con muy buena recepción Nos hemos reunido Con el Comité Directivo Del Partido Revolucionario Institucional En pleno Nos recibió también La dirigencia estatal Del Partido De Acción Nacional Es decir Vamos avanzando Bajo esta tesis De la preeminencia Del interés nacional Eso es lo que Nos está moviendo Obviamente Cada partido Tendrá su diagnóstico Tendrá su expresión De que observa En el no diálogo Del presidente Con ellos Para nosotros Como ciudadanía Prácticamente Lo que nos motiva Es la falta De oportunidades Es el cerrarnos La puerta A las organizaciones De hecho Las organizaciones De la zona civil Están prácticamente Pues vedadas Para el actual régimen El actual régimen Atiende solamente Por las transferencias Económicas O a través De sus beneficiarios De los padrones En donde Prácticamente Se ha convertido En un mercado electoral Prácticamente Ven al ciudadano Como un votante Permanente Y no como un ciudadano Con derechos Y inclusive Con aportaciones Que podemos hacer Desde la sociedad civil Y que no se nos permiten Entonces yo resumiría En eso Estimado Raúl Y compañeros En que Es la preeminencia Del interés nacional Dicho de manera Tal vez Muy eufremísticamente Pero que representa El generar oportunidades De salud De atención En medicinas De atención En temas ambientales Que es donde El servidor Trabaja más El tema ambiental Y que Y que está muy golpeado El asunto ¿No? El privilegiar Agendas O matrices energéticas De los Pues Fósiles Sobre las energías limpias Nos parece que es un desacierto Y que estamos Teniendo problemas No solamente De manera local Sino descrédito De manera internacional Eso es lo que nos mueve La preeminencia De ese interés nacional Gracias Muy bien Ojalá llegue A un buen puerto Por el país Alfredo Ahora si Alfredo Pregúntale Al angelito En ese contexto Es cierto que tienes Una larga experiencia Porque Tienes una Como periodista Es uno de los periodistas Más reconocidos A nivel nacional De Oaxaca Y en ese contexto Pues Conocen los interlingües De cómo se mueve El abanico En las cuestiones Sobre todo De definición Yo veo hoy Por ejemplo Cuando Os escucho Y cuando Vemos las notas Vemos los planteamientos Porque casi Votando a partidos Votando a partidos Como a ciudadanos A entender Que no podemos Caminar juntos En la búsqueda De un México Mejor Si no vamos Brazo con brazo Sin dar nombres De los partidos Algunos están En franco proceso De extinción Es su última Oportunidad Con apoyo Ciudadano Para mantener Su registro Podrán ser Todo lo que Tengamos en contra De los dirigentes Nacionales Estatales Municipales De los partidos Pero no son estúpidos Han entendido Finalmente Con humildad Con inteligencia Con madurez Con civilidad Lo que es necesario Reconocer públicamente Que solos no pueden No solo porque No les alcanza Ni siquiera Para mantener El 3% Para preservar Su registro Entonces Tienen que apoyarse En la ciudadanía De tal manera Que Eso me lleva A mí De Con sentido Optimista A establecer Un paralelismo Entre La Emergencia Árabe La primavera Árabe Y la primavera Oaxaquén Y mexicana Que dio lugar A la marea rosa Con dos Exitosísimas Marchas Internacionales No solo Nacionales Hubo Réplica En varias ciudades Del mundo ¿Por qué? Porque También los ciudadanos Entendieron Que Solos no pueden Y se tendieron Puentes Con los partidos Y estos Insisto En un gesto De inteligencia Humildad Madurez Civilidad Participaron Pero atrás De los ciudadanos Les cedieron El espacio Que tradicionalmente Monopolizaban Los partidos Para dar Oportunidad A esta emergencia Ciudadana Y A nivel Nacional Participan 800 Organizaciones De la sociedad Civil Que tienen Su núcleo Central En estas Siete Que hemos Mencionado Particularmente Como columnas Vertebrales Poder Ciudadano Y Frente Cívico Nacional Como Perdón Una pregunta Esas Las que Tú mencionas Por decir Sus Dirigencias ¿Cómo ¿Cómo Opera Su Dirigencia Nacional? ¿Hay Un Dirigente Nacional? ¿Hay Una Dirigencia Colectiva? Esto es lo Interesante También Como parte De este Ejercicio Democrático Novedoso Inédito En algunos Casos Hay una Dirigencia Tradicional Como en Poder Ciudadano Gabriel Stirling Es la Dirigente Nacional Pero en El Caso De Frente Cívico Nacional Hay Una Organización Colectiva Entonces Esa es la Riqueza De Los Diversos Enfoques Que Confluyen Ahora De manera Formal Y Legal En el Frente Amplio Por México Que Partió De Vamos Por México Que Tuvo Su Génesis En La Marea Rosa Y En Estas Organizaciones Que Se Fueron Sumando Y Como Resultado De Este Tránsito Hay Compromisos Sumamente Trascendentes Y Trascendentales No Se Trata Solo De Una Alianza Electoral Vía Una Coalición No Se Trata De Una Coalición De Partido Para Adelantar La Respuesta De ¿Cuál Va Hacer El Planteamiento En La Plataforma Electoral Y En La Plataforma De Gobierno Enriquecer Los Puntos De Vista Los Las Propias La propia Geometría Ideológica Política De Cada Partido Y Cada Organización En Aportarlo Mejor Y Ceder Y Negociar Y Entenderlo Pero No Queda Ahí La Trascendencia De Esta Primavera Mexicana Sino Que Por Primera Vez Se Tiene Oportunidad Más Que En El Foxato De Hacer Realidad La Gran Reforma De Estado Que No Le Le Cumplió Vicente Fox A Porfirio Muñoz Ledo En Este Compromiso Ni Lo Hizo Secretario De Gobernación Y Lo Traicionó En La Gran Reforma De Estado Hoy Podemos Impulsar Esa Gran Reforma De Estado Para Transitar Ya No Solo A Un Gobierno De Coalición Sino A Un Régimen Semiparlamentario Enriquecido Con La Permanente Y Activa Participación Ciudadana Que Fortalezca La División De Poderes Constitucional Al Efecto De Que Ahora Si Pudiera Haber En El Futuro Verdaderos Contrapesos Entre Las Instituciones Nacionales Entre Los Poderes Nacionales Y La Ciudadanía Rescato Lo Que Decía Esteban La Trascendencia Vital Asunto Debido Muerte Política Y Hasta Física En México En El Futuro Si No Entendemos Que Es Indispensable Construir Ciudadanía La Ciudadanía Requiere De Construcción Requiere De Formación Requiere De Principios Y Valores Universales Vinculados A La Ética No Solo A La Moral No Solo A La Creencia En Un Ser Superior No Sino A La Ética Cuando La Política Perdió Su Ética En México Se Inició La Debate Al Extremo Que Hoy Vivimos Lo Preocupante Para Nosotros Les Les Ruego Que Me Permitan Hablar A Nombre De Todos Pero Particularmente Para Un Amplio Sector Informado Y Consciente De Los Riesgos Gravísimos Que Vivimos Es No No Elección De Estado Sino Una Elección De Narco Estado Que Se Contrasta Con Los Hechos Diarios El Ataque Ayer En Michoacán Con Drones Con Explosivos Lo Que Requiere Tecnología Conocimiento Experiencia Recursos Y Acceso A Explosivos Que No Son Fáciles De Conseguir Porque Los Tiene Monopolizados Legalmente El Ejército Entonces El Problema Es Muy Grave ¿Cuál Es La Esperanza Para Los Mexicanos Informados Y Conscientes Que La Comunidad Internacional Apoye Este Esfuerzo Ciudadano Y De Los Partidos Y Que Particularmente Estados Unidos Que Está Siendo Golpeada En Su Seguridad Nacional En Su Frontera Norte Digo Perdón Sur Pues Tome Cartas En El Asunto Porque De Lo Contrario Pues Tendremos Serios Problemas Teóricamente Suena Muy Bien Teóricamente El Problema Va a hacer Aterrizar Rubén Aquí Ponder algo Alfredo Que es el tema Del tipo de gobierno Del gobierno Hablas precisamente De un régimen Semiparlamentario En un régimen Semiparlamentario Lo primero que se Se limitan O se restringen O llaman De como quieras Pero Pero entran En otro contexto Son las atribuciones Del presidente O de la presidenta De la república Nosotros Es cierto Vivimos Un régimen 100% Presidencial Y ese Régimen Lo traemos Desde el siglo Pasado Después de la Revolución Es decir El presidente La república Con todos Sus matices Y estilos Porque El tema Es ese Cada presidente Ha tenido Su propio estilo De como gobernar De como definir De como hacer Las cosas Pero es el que manda Es el sol ¿No? En ese contexto Cuando plantea Alfredo De pasar a un régimen Semiparlamentario Te preguntaría Primero Tu opinión Sobre la personalidad De la señora Galvez En el sentido De que tan demócrata Es En el contexto De poder Aceptar En un momento Un régimen Semiparlamentario Porque creo que Es esto De un reto Es decir No tan fácilmente Quien tiene el poder Lo delega O permite perderlo Y Tal vez Desde mi punto de vista Lo más relevante Podría ser En ese país Es Que realmente Hubiera contrapesos reales Por ejemplo En el poder legislativo O El poder judicial Que ya lo es Y que también Se le permitiera Actuar De manera Sin presiones Porque hemos visto Cierto Que ha habido presiones En contra del poder judicial Que hubiera Que haya órganos Autóctonos Autónomos Autónomos Perdón Autónomos Como se ha ido perdiendo También El propio INE ¿No? El INE El tribunal Etcétera En ese contexto Rubén Tu opinión sobre Xochitl Galvez Para entrar en concreto ¿Crees que ella Aceptaría un régimen Semiparlamentario? ¿Y Hasta dónde Sientes que esté Su alcance Como una persona Con visión democrática? Y lo digo Con respeto Porque Creo que el tema Del gobierno El tema De la función pública No es un tema Desde mi punto de vista De género Si no es un tema De formación De compromiso De convicciones De respeto A las instituciones Sí Es muy importante Abordar el tema Con respeto Pero también Con objetividad Creo que sería Un error histórico De los mexicanos El brindarle Ahora Todo el poder A Xochitl Eso Eso es El error Que se cometió Durante décadas Durante El siglo pasado Que Que fue Equilibrándose Ligeramente A finales Del siglo Veinte Y principios Del siglo Veintiuno De México Y que ahora Otra vez Lo vemos Completamente Centrado En una sola Persona El poder El nosotros Como ciudadanos Otorgarle ahora Todo el poder A una sola persona En este caso A través de Xochitl Sería nuevamente Un error histórico Porque es un ser humano Finalmente Y Por venga De donde venga O por más auténtica Que sea No podemos Otorgarle Todo el poder A ella Ella cuenta Con un excelente Historial Es una persona Que ha surgido A base de esfuerzo Ella cree En la Está convencida De la actividad Ciudadana En la política Como fue mencionado No está afiliada A ningún partido Político Si Reconoce La necesidad De las estructuras De los partidos Políticos Por supuesto Pero nosotros No nada más Estamos en El Frente Amplio Por México Para que Xochitl Gane las elecciones Esto tiene que Continuar Más allá Del evento Electoral Y generar El equilibrio Que necesita Un gobierno Auténticamente Democrático Con la presencia De la ciudadanía Aquellos amigos Que siempre Nos han comentado Durante años Y creo que Ustedes lo han oído Que yo como ciudadano Cumplo Pagando mis impuestos Y yendo a votar Es un error Garrafal Que hemos cometido Los mexicanos Tenemos que Involucrarnos En la política De una o de otra Manera Porque la política Es conciliar Los intereses De todas las personas No es necesariamente Elecciones y partidos Políticos Entonces Abordando La pregunta Que me haces Yo creo que Vamos a continuar Más allá De la etapa electoral Por supuesto Que estamos interesados En que gane Xochitl Galvez La presidencia De México Pero vamos a continuar Más allá De las fechas Electorales Y los eventos Electorales Para que ella Esté consciente Que efectivamente Tiene un contrapeso Con la sociedad A pesar de que Muchas organizaciones Que integran El Frente Amplio Por México Tanto locales Como nacionales También tenemos Un punto de vista Diferente Del escenario político Como también Lo tienen Los partidos Políticos Que la integran Entonces Si es una persona Capaz Luchadora En muchos Ámbitos Si ve auténticamente Por las personas Menos favorecidas Por los más desprotegidos Lo ha demostrado Históricamente Con hechos Etcétera Pero no estará sola Ni en las elecciones Ni después de ellos Seguiremos Estando cerca Y generando El equilibrio Que merece México Muy bien ¿Cómo van a definir Las candidaturas? Pues habrá que esperar Todavía De hecho Están en este proceso De estructurar La propuesta A nivel nacional Los lineamientos Y a partir de ahí Estarán Pues Informando Y estarán formando Las estructuras De manera estatal Por lo pronto Lo que estamos haciendo Nosotros es Justamente esto De construir ciudadanía De reforzar Este colectivo Ciudadano por México Y de alguna manera Pues relacionándonos También con las dirigencias De los partidos políticos Estamos generando Un ambiente De cordialidad Un ambiente En el que Pues generamos Confianza En el que Vayamos dimensionando Pues el El diagnóstico Vayamos planteando Escenarios Eso ya lo Ya lo iniciamos Ya con las dirigencias De los partidos A nivel de las organizaciones También lo estamos haciendo Hoy mismo Tendremos una organización Con el colectivo Más tarde Y bueno Seguimos avanzando En ello Pero obviamente Los temas De candidaturas Estamos proponiendo Esquemas Que funcionaron A nivel nacional Y ya hay las voces Dentro de este colectivo Por ejemplo El acudir A las figuras Distritales Nosotros mismos En el colectivo Estamos formando Estructuras distritales En cada uno De los distritos Federales Los 10 Estamos proponiendo Que de entrada Puedan Constituirse Consejos distritales Para que a partir De ellos Pues se haga también Una auscultación Se haga una revisión Se revisen perfiles Se revisen mecanismos Habrá que conciliar Entre los tres partidos Con la presencia De ciudadanos El mejor método Para seleccionar Estos candidatos En el que De manera general Hay un acuerdo Muy concreto De que serán Aquellos perfiles Más competitivos En cada distrito Que garanticen El tener El triunfo O en cada municipio O en cada municipio El federal Local O cada municipio Inclusive Sabemos que Las candidaturas A senadores Necesariamente Surgirán De la estructura Nacional Pero bueno De manera local En el estado Habrá que También pulsar Que simpatía Tienen las propuestas Para candidatos A senadores Entonces La respuesta Muy concreta Es Seguir el modelo Que se ha implementado A nivel nacional Con el Frente Amplio Por México En el que Bueno pues De entrada Como sabemos Hubo el registro De aspirantes Corrieron Con el compromiso De buscar Unas firmas Corrieron También Con el compromiso De presentarse Ante la ciudadanía De expresar Sus ideas Sus opiniones Un proceso Parecido Como método Y si Quisiéramos De manera local Bueno pues Contribuir Que tuvo su complejidad Si hasta cierto punto Y que es perfectible También Claro Sin duda Pero vamos Tuvo su complejidad Porque al final de cuentas No se llegó al final Sino definitivamente Empezaron Las declinaciones Y bueno Ahí está Y es correcto Pues también De a fuerza Claro Habrá que Habrá que Recordar Que estamos En un proceso Político Y que en él Hay muchas valoraciones Que se hacen Por supuesto La parte normativa Es central El cumplir Con las reglas Pero también El leer El diagnóstico Actualizado De que está Ocurriendo Y lo que está Ocurriendo Es que ya Había Pues una preferencia Manifiesta Por Xochitl Galvez Hubo también La madurez En este caso De a tres paredes De identificar Que convenía Cerrar un proceso De concordia De unidad Y ese mensaje Político Me parece que es importante Sin salirse De la normatividad El grupo ciudadano Que llevaba el proceso Lo reconoció Y también Hubo la petición De los dirigentes De los partidos Políticos responsables Es decir La norma La fueron ajustando También En función De la simpatía Ciudadana Que fueron teniendo Los aspirantes Entonces me parece Que es totalmente Correcto A diferencia De otros casos Como el que ahora Se vive En donde Bueno pues Está todavía En tela de juicio Qué tan Se aplicó La normatividad Y los procesos Para que fuera democrático Muy bien Les voy a hacer Una pregunta Provocativa Sí A los tres Sí señor ¿Se ven como candidatos A algo? Yo no Yo me voy a enfocar A trabajar Por el Frente Amplio Por México En Oaxaca Y Si aquellas personas Que observan El escenario Y consideran Que puedo ser Un elemento Que puedo aportar Todavía aún más De lo que estoy Este Tratando de Congregar Ahora a nivel De piso No me negaría A ello Pero no No es mi Enfoque primario Ni mucho menos La tarea principal Es construir Una Nueva Ruta Democrática Y en lo demás Bueno por las circunstancias Lo dirán Y será el pueblo Bueno y sabio No No me grilles Pero bueno A mí no Dejémonos al pueblo Bueno y sabio Es que Bueno A ver Entra Hace rato Que estaba yo Escuchando A mi hermano Alfredo Seguro que me convenció Ya lo habías Comenzado Si no Ya prácticamente Estaba yo pensando En marcar mi boleta Pues Estaba intentando Marcar la boleta Y buscar su nombre Indiscutiblemente Que lo que dijo Mi hermano Alfredo Pues si En verdad Que si eso Existiese Este país Fuera otro país Y aunque Me escuché mal Pero Una parte También lo sentí Así como un sueño Guajiro ¿No? Pero ojalá Que se dé Y bueno Estamos en un país Y se los dice Quien ha vivido ahí Cerquita del poder De hasta arriba De cómo se cocinan Las cosas Y dice uno Caray Si esto fuera diferente Verdad Que México fuera otro Pero qué bueno Que se da Y ahora Cierro con esto Rubén Esteban Sí Desde hace mucho tiempo Se ha manejado De que si México Está preparado Para tener Una presidenta Bueno Ahora La va a tener O sea Sí o sí O sea del otro La va a tener Va a haber Una presidenta De la república Por primera vez En su historia En este país ¿Sí? Sí Bueno Ustedes Y sobre todo Como siempre Su servidor lo dice Hay que hablarle A la ciudadanía En mexicano Porque Está Sí es cierto Como dice El C presidente Pues este Ahora el pueblo Está muy metido En la política Que lo sigo dudando Un poco Pero bueno Este En primera Le comentemos Este hermano Albrego Por qué manejan Mucho De construir Ciudadanía Porque para la ciudadanía Dice bueno Pues yo soy ciudadano ¿No? ¿Qué me tienen que construir? ¿No? Si ya estoy Dos Y dos Es un concepto Que también de una manera Me mejora Exacto Y dos Y para Rubén Y para Esteban Para cerrar ¿Cómo ven a este país En el próximo año De 2024 Con una mujer En la presidencia ¿Va? Hermanito Todo en la vida Se construye La vida La vida misma Que requiere De papá Y mamá Y además En un fenómeno Interesantísimo Millones Tienen que morir Para que uno Viva El grave problema El grave problema Es que no siempre Es el más inteligente Sino el más hábil O el más perverso ¿No? Entonces Eso explica La importancia De la construcción De la propia vida De la salud De la salud Del amor De la educación Y obviamente De la política Porque forma parte Consubstancial De la naturaleza humana Sujeta A pasiones Ambiciones A adicciones Y a perversiones Desde que el hombre Apareció Sobre la paz De la tierra Por eso es importante Partir de la condición Humana De las miserias Y grandezas Humanas ¿Por qué Se tienen muchas esperanzas En que Pudiera haber Una nueva alternancia Con la posibilidad De convertirse En transición Real A la democracia Vía un gobierno De coalición Y luego Impulsar Un régimen Semiparlamentario Para fortalecer Los contrapesos Porque No creo Que falte Amor Y dolor A Los ochocientos mil Familiares De los muertos Por COVID Por mal manejo De la pandemia O de las Veinte mil Mujeres asesinadas En cinco años Y los cinco mil Feminicidios Y los cinco mil Niños muertos Por cáncer Por falta de medicamentos Y los ciento sesenta y cinco mil Asesinados Ciento sesenta y nueve Ah bueno Gracias Gracias por los Por la actualización Y por los datos Que debemos convertir En votos Si sumamos Todos Estos elementos Suman más De cinco millones De votos potenciales Que cambiarían Relativamente fácil El derrotero De la próxima elección Presidencial Y de los veinte mil Cargos de representación Popular En el país Nueve senadurías Quinientos Senadores Nueve gubernaturas Nueve gubernaturas Perdón Los quinientos Senadores Ciento veintiocho Diputados federales Quinientos diputados Sí Ah perdón Quinientos diputados Los diputados locales Los dos mil cuatrocientos Y tantos presidentes municipales Entonces Hay datos duros Estos son los otros datos Que tenemos En el sentido De que Los números son fríos ¿Cuál es el mayor reto? El mayor desafío Sacar Motivar A esos ciudadanos A salir a votar Está en juego La conveniencia personal El interés Personal En función De sus derechos En función De sus necesidades No satisfechas Sobre todo En materia de salud Ayer Tuvimos que protestar A nivel nacional Para que atendieran A un compañero periodista En el Issste No es posible Que la ley Solo se respete Y se haga valer Bajo presión Ya se acostumbró En México Faltan pesos Y contrapesos Y la ciudadanía En este despertar Representa Un contrapeso real Bueno Fueron históricas Las dos marchas De la María Rosa Que dieron pie A todo lo demás Entonces Si hay Posibilidades reales De un cambio De derrota Ojalá que se dé Ojalá que se dé Y cerramos este Rubén Esteban Con lo que yo les decía El grito Del próximo año Si no estoy mal Y ustedes me Me corregirán El grito Del próximo año Pues va cerrado Por una mujer Creo Si no me equivoco A ver Yo tengo la oportunidad De conocer a Xochitl Galvez Desde 1984 Y digo Mis respetos A Claudia También tengo el placer De conocerla Y pues también Mis respetos Pero con comillas A un lado Sin embargo Pues bueno Esto tiene que caminar Y nuestro tiempo Y sobre todo En el tiempo digital Es nuestro peor enemigo Y tenemos que irnos Rubén Esteban ¿Qué le espera México Con una presidenta? Así nada más En cierre Bueno Yo voy a hablar De Xochitl Galvez Porque es En lo que estoy enfocado Y México No solo está preparado Para una mujer Presidente De la república Sino que ya lo necesita Y viéndola No nada más Como mujer Que por supuesto Lo ha demostrado Que lleva la bandera De las mujeres Con ella misma Sino como ser humano Xochitl Galvez Es muy sensible Muy inteligente Muy capaz Con muchas virtudes Es una lideresa Natural Que sin duda Tiene toda la capacidad Para llevar las riendas Del país A un mejor destino Más allá del histórico Que hemos hecho Los hombres En este país Y volviendo A lo que comento Desde el principio México México la necesita Porque Países en el que Han vivido Esta experiencia Como en Alemania Como en Inglaterra Con la primera ministra Margaret Thatcher En Chile Etcétera Con Michelle Bachelet Etcétera Se han demostrado Que además De ser mujeres O antes O más allá Son seres humanos Y tienen toda la capacidad Para llevar A un nuevo destino A los países Y en este caso México Necesita sin duda Alguien como Sochi Líderes Gracias Matizando un poco El tema De construir ciudadanía Ya Las reflexiones Que se hacen Por supuesto Son muy atinadas De manera específica Se trata De además De ejercer Los derechos Se trata De cumplir Deberes De cumplir Obligaciones El ser ciudadano No solamente Se define Como el dame O el estoy esperando Que el gobierno Me atienda O solamente Estirar la mano Sino También implica El cumplir Con obligaciones Y una de ellas Y una de ellas Es justamente Participar En la construcción Y en la definición De gobiernos Eficaces Que den resultados Es decir El ciudadano Tenemos que ser Un contralor Después de votar Tenemos que ser Un verificador De que efectivamente El gobernante Está haciendo las cosas bien Y si no lo hiciera Bueno pues tenemos Que participar Y tenemos que En todo caso Pues darle las gracias En todo caso De que no funcione Su propuesta Y bueno pues Esa es parte De la ruta Que tenemos trazada De construir ciudadanía De organizarnos De agruparnos De conciliar De invitar A muchas gentes A muchas organizaciones Que por ahora Están aislados O están sueltos Y que es importante Que podamos participar En un colectivo Para hacer propuestas De manera más contundente Y por supuesto Ofertar más votos En este primer momento Y una vez Llevada a Xochitl A la presidencia De la república Pues también Ser más insistentes Para que se cumpla La propuesta ¿Por qué una mujer Y si México Está en ese carácter De tener Por primera vez Una presidenta Desde el punto de vista De perspectiva de género O una presidenta Desde el punto de vista Jurídico Como lo marca La constitución Me parece que sí Es muy necesario Que México Tenga ya Esta oportunidad La mujer Tiene otra perspectiva De la vida Tiene otra sensibilidad De la vida A diferencia De los varones Tiene una mirada Distinta De cómo atender Los hijos De cómo administrar El gasto familiar Cuando hay gasto Porque cuando no lo hay La mujer tiene La responsabilidad De salir a buscar A vender servilletas A vender papilla A vender elotes A vender tamales A vender gelatinas A vender lo que sea Lo que sea posible En el plan sano En el plan correcto Para llevar los ingresos A la casa El tener tortillas El tener frijoles El tener lo básico Para los alimentos Si el proveedor Formalmente Que es el varón No los acerca La mujer no se queda Con los brazos cruzados Y es la primera Que sale A tocar la puerta A los vecinos A pedirle Algún favor A pedir algún servicio Con quien pueda Apoyarle en la tienda O a darle fiado Etcétera Pero la mujer Lleva los alimentos A la casa Es la última Que se acuesta Es la primera Que se levanta Es la que come Después de que sirve La mesa Es la que después De todos los quehaceres La mujer está al pendiente De la salud De los hijos De la salud Del marido Está al pendiente De la ropa Al pendiente De todo lo que ocurre En la casa Entonces Esta experiencia Reflejada En los servicios públicos También aplica Porque no es lo mismo Identificar La problemática A nivel Fría De estadista Como se dice A nivel fría De varón Donde dice Bueno pues le calculo Que para acá tantos pesos Para acá tantos veintes Pero La realidad Sensible La tiene la mujer Me parece que hacen falta Los dones Las capacidades Las cualidades La sensibilidad De una mujer Para conducir este país Las condiciones Están dadas No solamente Es porque tienen El 53% De población En este país Sino porque Me parece que hace falta Ser mejores En la administración Mejores en la atención De lo prioritario Que ocupa el país Tener una mayor Visión De donde hay que Sacarle mayor provecho A los recursos Xochitl plantea Energías limpias A diferencia De la otra Propuesta Que sigue planteando Energías fósiles Xochitl plantea Un gobierno De coalición A diferencia De la otra parte Que plantea Un gobierno Centralista Un gobierno Autoritario Un gobierno Que supuestamente Plantea un estado De bienestar Pero que en realidad Es una combinación Entre libre mercado Y un esquema De transferencias Económicas Que en la práctica Se convierten En un mercado Electoral Tienen atrapada A la población Por la necesidad Del hambre Básicamente De la ignorancia Y en muchos De los casos Por conveniencia Porque también Los hay Entonces Estos factores Por supuesto Que están visualizados A partir Del diagnóstico Que plantea Xochitl Galvez Y estamos convencidos En el colectivo Por México Que Xochitl Galvez Será una extraordinaria Presidenta De la república Y que estaremos Los ciudadanos Como contralores Para vigilar Que eso se cumpla Pues ahí vienen Ustedes ¿Tiene el tiempo? Sí, claro Y si no lo hay Lo alargamos Yo pregunto Adelante Me lo voy a decir Ah, ya está Adelante Ah, bueno, ya Gracias Quiero agradecer Esta presencia Aquí a los A los amigos Gracias Raúl Esteban Muchas gracias Obviamente Ahora es su condición También Xochitl El niño De Alfredo Xochitl Lover Xochitl Lover Darles las gracias Por la presencia Este es un espacio Muy plural Y aquí se respetan Todas las opiniones Y todas las visiones Que cada uno Gracias Tiene, plantea De eso se trata Y bueno Qué bueno que ustedes Tienen ese compromiso Los veo muy Lo siento muy comprometido Muy emocionados Hay cosas En las que tal vez Yo no coincida Totalmente De lo que han estado Ustedes comentando Pero hay una cosa Que sí es evidente Va a ser una mujer La próxima presidenta De este país Les digo Ahí no Ahí no hay discusión Y por otro lado Siempre yo lo he dicho Todas las elecciones Son diferentes No hay una elección Igual En nada Ni cuando íbamos En la escuela En la universidad Para elegir jefe Jefe de grupo No, era totalmente diferente Bueno, lo más importante Creo y que también Me parece que tiene que ser Una responsabilidad conjunta Tanto de los que apoyan A Xochitl Gárdenas Como los que están En el otro extremo Con todo el ejemplo Es actuar con mucha responsabilidad Para evitar que vaya a haber violencia En el año próximo Porque eso sí sería Lo más grande Ya el tema de los proyectos De gobierno De las discusiones Yo espero La verdad Lo digo con mucho respeto Pero yo veo muy complejo Que tanto ciudadanos Como partidos políticos Logren un acuerdo global Y concreto Para Para poder Seguir Y participar En el proceso Es mi punto de vista Lo respeto Por supuesto Entre ustedes Pero pues ojalá Que lo alcance Porque al final de cuentas Creo que todos Coincidimos de nuevo Queremos lo mejor Para nuestro país Para México Para nuestros hijos Para nuestros nietos Y para lo que venga Gracias por estar acá Rubén Gracias Gracias a ustedes Muy amables Muy amables Gracias a todo el auditorio De hecho Y aquí estamos Esto es Oaxaca En la mira Y mira Pues sí O sea Una mujer ha demostrado Muchas cosas Siempre lo seguirá demostrando No solamente Mi hermano Alfredo Lo ha comentado Regularmente Sino que Benditas mujeres Y porque pues La humanidad Viene de una mujer Precisamente Y su servidor Lo ha comentado Una mujer ¿Cómo logra estirar Uno de a cien? Y un hombre ¿Cómo tira uno de a cien? Y tuve lo porqué De ver por ahí Cuando en realidad Es la primera vez Que yo he visto Y no se me No se me ha borrado De mi mente Cuando el pueblo Lloró Cuando Bachelet Terminó Su periodo gubernamental Lloró No lloró Porque Estaba todo Todo lo había hecho mal Sino lloró Porque no quería Que se fuera Entonces esperemos De que ahora México Con esta nueva experiencia De tener Una presidenta Por cuestiones de género Es que en sí Es un presidente De la república Pues esperemos De que pues bueno Llore de felicidad Y las cosas cambien Así es de que Muchísimas gracias Rubén Un placer Gracias Hermano Raúl Mi agradecimiento Mi querido hermano Bajo la dirección De regeneración Pluralidad Punto com Punto MX Ahí puede usted ver Nuestra plática Ahí la está usted viendo Y mi hermano Alfredo A través de Mujeres.com Su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación SMC Noticias México Y Radio Superación Les dice Gracias Nos estamos viendo Nos estamos escuchando Próximo lunes Seis de la tarde El próximo lunes Ya pasó el grito Ya sí pues Ya pasó Ya pasó Ahí dice que ya lo digo Viva México Xochitl va Xochitl va Nos vemos bien Gracias Oaxaca en la mira Hasta luego Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó El próximo lunes de Comunicación